Y cayó alias El Zorro, uno de los hombres importantes del ELN en el Cauca. Se trata de Rodrigo Nené alias El Zorro, quien era, según las autoridades, el cabecilla de la columna móvil Manuel Vázquez Castaño. El guerrillero fue capturado de un operativo que adelantó la policía en zona rural del municipio de Bolívar, en el sur del Cauca. El hombre tenía una trayectoria de más de 20 años en esa guerrilla y era el encargado de las acciones militares contra la fuerza pública, las extorsiones, el secuestro y la minería ilegal en el sur de ese departamento. Se dedicaba a la extorsión, se dedicaba a la minería ilegal y se dedicaba al cobro de gramaje a los narcotraficantes que sacaban droga de este sector.